Día 21 de diciembre del evangelio de San Lucas 1 39 45 unos días después María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de la ciudad entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su vientre se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre quién soy yo para que me visite la madre de mi señor pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre bienaventurada la que ha creído porque lo que le ha dicho el señor se cumplirá de Nazaret hasta Aincarém hay unos 150 kilómetros el recorrido es en caravana o más fácilmente en rico María es sabedora por el ángel de que su prima Isabel está embarazada de seis meses y no duda en ponerse en camino porque su prima la necesita Isabel es mayor y el embarazo está muy adelantado marcha a servirle pero lo que siempre me llama la atención como un primer impacto de este relato es que Lucas dice se fue deprisa a la montaña sin tardanza sin decir espera que ordene estas cosas para mi ausencia y luego voy o tengo que dejar todo preparado y ya emprendo el viaje salió deprisa a la montaña y salir deprisa es dejar todo y ponerse en camino luego llega el encuentro el saludo la glorificación y alabanza pero eso es meditarlo para otro momento hoy nos basta con detenernos en el salió deprisa a la montaña la actitud de María es servir servir a quien la necesita no importa cuál sea su situación personal ella podría haberse dicho a sí misma yo también estoy embarazada necesito ser precavida y cuidarme no se pone en camino y un recorrido nada fácil para aquellos tiempos dedica al menos tres meses a estar con Isabel hasta que da a luz a Juan dejarlo todo para servir al necesitado incluso dejar sus propios intereses 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 que del todo estaban justificados y hacerlo deprisa una vez más sin analizar meticulosidades sin necesidades sin echar la culpa a otros parientes que seguro estaban más cercanos excusas y lo hace con la confianza de que es lo mejor que puede hacer por su prima diariamente recibimos noticias de que alguien nos necesita cómo reaccionamos María hoy nos enseña a profundizar en el camino del adviento y hacerlo con el servicio y servicio rápido nos podríamos preguntar hoy qué calidad doy a mi servicio hacia los demás recibe la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén